El PNV ha apostado por el diputado foral del Departamento de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Immanuel Pradales, como candidato a Leendakari a las próximas elecciones autonómicas vascas en sustitución de Íñigo Urcullu. Así lo ha anunciado a través de un vídeo dirigido a sus militantes el presidente del EBV del PNV, Andoni Urtuzar, después de que esta mañana se haya reunido de manera extraordinaria a la ejecutiva. El Euskadi Burubachar, mirando al medio y al largo plazo, considera que es el momento adecuado para, desde la más que satisfactoria base que deja el Endakari Urcullu y su gobierno, abrir el camino a una nueva generación que sea capaz de pilotar las instituciones vascas e impulsar nuestro autogobierno en la próxima década, en unos tiempos políticos, con tantas incertidumbres como oportunidades para nuestro pueblo. En este encuentro se ha decidido dar inicio al proceso interno para la elección de las candidaturas del partido a Leendakaritza, al Parlamento Vasco y también al Parlamento Europeo. De hecho, ya se han realizado las comunicaciones reglamentarias a los consejos territoriales de la formación, que posteriormente irán a manos de las organizaciones municipales. Además, Urtuzar también se ha referido a la información que saltó el pasado viernes a la opinión pública sobre que el PNV había comunicado al Leendakari y Ñigo Urcullu que no le volvería a proponer como candidato. Las filtraciones interesadas de información, sesgadas por datos no ciertos, con el posible propósito de mediatizar e interferir en nuestra actividad interna, aconsejan adelantar unos días el cronograma establecido. Así, ante el temor de que volviera a ocurrir lo mismo con la propuesta de Pradales, la formación ha adelantado unos días el cronograma establecido.